No hay de nada, empezó a caer, empezó a caer. ¿Puedes pedirle a cárcel? Nada, en el piso. Además, cuando se empieza a cárcel, me dice. Yo primero me desesperé. Y me acuerdo que un médico fue re grallosa, no podía comer grasas, no podía comer aline, no podía comer picantes. Esa es la verdad. Y yo creo que en definitiva, no hay ningún armatólogo que logre. ¿Cómo va? No, no, no. El otro tipo acá, que abrió el pelo, fue... ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos tipos? Claro, claro. Sí, 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 sí. No, yo no, yo no, yo no, yo no... Bueno, yo no... Pléndido, ¿no? De luz. Esos días magníficos. Mejor a vos lo del calor, ¿no? Uno nunca está conforme, ¿viste? Que mucho calor, que lluvia, que hace falta esto, que hace falta el otro. Por aquí andamos. Tempranito nomás llegamos. Para tratar de meternos en la cosa, de buscar materiales, de aprender, creo que pudimos lograr una buena cosa en algo que para ustedes es de todos los días de repente, pero no para todo el mundo, como es el tema de la sandía, en una chácara realmente de punta en lo que tiene que ver con la tecnología, con las posibilidades. Fíjate que yo creo que Rivera, por los datos que tenía, produce casi el 90% de la sandía. O sea que es un tema que de repente, bueno, en Salto es un poquito más, pero poquito, más conocido. Pero bajás a Paisandú o vas a Maldonado o a Río Negro y es un tema totalmente novedoso, ¿no? Y bueno, ahí nos enterábamos de una cantidad de cosas. Después vi una escuela que me impactó. Te juro que me impactó el tema este de los gurises con ciertas discapacidades, que es el, yo le comentaba a la maestra directora, que en estos días yo estoy haciendo una serie de notas sobre el tema de discapacidad. Y hoy por hoy en el mundo se habla de gurises con ciertas discapacidades. Porque al fin y al cabo uno no sabe hasta dónde lo que ellos tienen es una discapacidad o es una incomprensión nuestra el tema de ellos para acompañarlos en ese faltante de algo. Me explico, el otro día yo decía por unos guricitos down, y le preguntaba a un médico qué grado de down eran. Me dice, no, no hay grado. Son down, el problema es tu comprensión. Ellos son down. El tema es vos hasta dónde los comprendés. Hasta dónde esperás que ellos razonen lo que vos le preguntaste para que te contesten. Pero tiene una carga de cariño, por ejemplo, muy superior a un muchacho, digamos, que no tenga ese problema o ese tema. Entonces, bueno, visité esa escuela de chicos con ciertas discapacidades y me quedé helado del tema de la forestación, ¿no? Cómo eran agarrados. Y ahí tenés. Yo soy un discapacitado total en el tema ese. Yo no conozco nada. Yo no sé si sería capaz de sacar un arbolito ahí donde lo sacan de la bandeja con el cariño que lo hacen. Ellos tienen una cantidad de información, de datos que yo no tengo. Y yo te puedo asegurar que lamentablemente en el país, a no ser la gente de Godicén, a no ser la gente, digo, que está en el tema de la enseñanza, sabrá de eso. Y por supuesto ustedes, que están acá. Pero eso que puede ser primera página de un diario de alcance nacional, que debería de ser en tal caso, eso está ahí. Y no te digo que sea página por... No, no. Por cosa positiva. Porque, digo, vivimos inmersos en lo que está mal. Hemos hablado del tema de la educación durante este año. Yo creo que durante tres meses no se habló de otro tema. Por lo menos allá en Montevideo, digo. Todo era el día, sí, que paraban, que no paraban, que ocupaban los liceos, que los desocupaban, que los pintaban, que no los pintaban, que se reunían, que se... Todo Montevideo giraba en torno a ese tema. Pero acá parece que estaban en otra cosa. Porque si no, los arbolitos no estarían como están hoy de 18 centímetros. Entonces digo, está bien que se hable de aquello. Ahora el problema es... ¿Y de esto? Entonces digo, eso es una cosa que a mí me choca permanentemente cuando salgo de Montevideo, que por suerte lo hago permanentemente. Pero que me choca porque me doy cuenta, digo, de todas las cosas que uno no está enterado y habla. Entonces vos estás allá de Montevideo y decís, hoy hay paro en la enseñanza. ¿En qué enseñanza? Acá había una escuela que no estaba parando seguramente, que seguía para adelante porque no puede dejar de atenderlos, porque además les dan de comer. Y bueno, en eso ando. ¿Y qué te parece entonces que Tranqueras, que un poco está en otra cosa, tenga una fiesta que le canta a la sandía y a la forestación? Me parece bárbaro. Yo editorializaba hace pocos días en otro de los medios de comunicación que hoy por hoy tenemos la suerte y la responsabilidad de haber tomado como es Sabo Show para escribir del interior justamente. Y yo decía, vos vas a una cuestión de viajes, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ¿dónde quieres viajar? Bueno, me gustaría ir a México, me gustaría ir a España, me gustaría ir a Francia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hay? Ah, mire, en España vaya en tal fecha porque en Sevilla está la fiesta del ternero, están las corridas de toros, en el pueblo de Albarraicín hay, no sé, la corrida de la mula, vaya a la Argentina porque está tal fecha, está Cosquín, ¿verdad? En tal lado. O la fiesta del vino, en Mendoza, de tal fecha, tal fecha. Los uruguayos todavía no fuimos capaces de hacer un buen calendario anual. Parecido a la gente cuando viene, que acá pasa mucho, mirá que viene mucha gente, el lunes a jueves, a invertir dinero, a andar, que estoy querido, y preguntan a Montevideo, ¿qué hay? En general la gente no sabe lo que es. No saben. Entonces digo, si cada comunidad trata de hacer una buena fiesta anual, hará más, pero mínimamente una, donde a partir de su riqueza, de sus fuentes de trabajo, de sus grandes fuentes de trabajo, las proyecte a través de una fiesta, creo que le da primero conciencia a todos los que viven en el lugar de que por ahí pasa buena parte de nuestras vidas. ¿Correcto? Como hace, por ejemplo, Paso de los Toros con la fiesta de la lana. Bueno, por ahí pasa, tengas ovejas o no tengas ovejas, pero en la medida en que la lana se venda mejor, todos vamos a vivir mejor. Tenga yo sandías, o tenga eucaliptus, o no los tenga, en la medida en que el mercado esté mejor y más fluido, todos vamos a vivir mejor. Yo creo que primero es tomar conciencia de eso, que la han tomado. Y segundo, bueno, por lo que me han dicho, la fiesta se pone bárbara, y si Dios quiere, la del año que viene la vamos a compartir. Incluso, no sé si tú apreciaste que a la entrada de la planta urbana tenemos carteles e indicadores que nos indican como la capital de la sandía y la forestación. Eso también le está dando un poco de fuerza desde el Estado hacia las cosas de instituciones, como en este caso una institución rotaria. Sí, más te digo, mirá qué le pasa a mí, yo me acuerdo cuando surgió la fiesta de los horticultores en Salto, acá los compaisanos, los vecinos. Yo te digo la verdad, ¿por qué? Porque surgió, el intendente anterior llega a Montevideo con algunos horticultores de Movimiento de Horticultores y empiezan a golpear las puertas, ¿viste? Diputado tal, senador tal, y vienen con proyectos. Y los miraban, los diputados y los senadores, y bueno, al intendente más o menos lo conocían, no todos tampoco. Pero Movimiento de Horticultores, Horticultura, Salto, 450 horticultores, Primor, a la mayoría de los diputados era como hablarles de cosas extrañísimas que pasaran en otro planeta. Y se fueron derecho a la radio, pero calentitos, ¿eh? Y me acuerdo que me vieron, me dijeron, mirá, Lopecito no puede ser, hay que ir a Salto, tenés que ir a Salto, tenés que empezar a hablar de estas cosas, que la gente sepa, somos 450 familias, no es posible que no nos conozcan en el país, que vengamos a golpear una puerta de un diputado, un diputado nacional, electo por Montevideo, de repente que no tenía ni idea de lo que está pasando. Entonces digo, a mí me parece vital este tipo de cosas. Vos vas a Paraguay o vas acá a Brasil y te metés en un pueblo y la ciudad de Ñandutí, en otro la ciudad de la cerámica, y de repente con miles de problemas económicos, pero muy seguros de lo que son. Ese es el tema. Que vos no sos una cosa de segunda categoría o segunda mano. Vos sos algo. Vos sos habitante de la capital de la sandía y la forestación. Y después seguimos hablando. Pero cuando te presentás, decís eso. Y eso para mí es de tremenda importancia. Nos vemos en enero, Juan Carlos. Gracias. Y tu invitación a la gente a juntarnos en enero. Si Dios quiere, bueno, no solamente a juntarnos, sino a aprender. En el caso mío, asumir el compromiso de este domingo que viene, ya que me voy a llevar buenos materiales, y empezar a hablar de estas cosas permanentemente. Hoy me llevo el campamento, pero me lo llevo totalmente inundado. Me llevo el monte natural bajo agua. Pero bueno, hay que imaginárselo sin agua, ¿verdad? Yo invito a los gurises, estoy invitando a los gurises que se vengan con las carpas. Hay un movimiento de muchachada por todos lados, recorriendo el país. Magnífico. Se tienen que venir acá a pasar esos tres días. De día en el monte, en el río, y de noche en el festival. Y bueno, eso, asumir el compromiso de que todo lo que pasa acá, vamos a tratar de mostrárselo a todo el país. Gracias.